Sí, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Pues yo les vine a mostrar una video de reacción. Este video me lo mandaron, creo que es de Cristiano Ronaldo. Dice aquí, te vas a retirar de Madrid. Creo que fue desde hace tiempo. Mentira es como era mentira, palabras al viento, tan solo un capricho que el niño tenía. Es que te ríes. Ah, creo que le preguntaron si se va a retirar de Madrid y él dijo que sí. Y esperar 15 años mínimo, pero no se retiró. Espero que les guste y que les den like y que se suscriban al canal.